Odio verlo tan quieto. Quiero sacudirlo y despertarlo. Quiero gritarle pidiéndole que no me deje. Ya no lo soporto. No sé qué hacer. Sé fuerte, Bulsun. Tenemos que estar preparadas para lo peor. Sí, lo sé. Pero es imposible prepararse para la muerte de tu propio padre. Es tan difícil. Reconocer que quizás es el momento. Mehmet, hijo mío. Mehmet. Te dejaron venir para ver a tu abuelo. ¿Sí? Mucho mejor que eso. Estoy en libertad. Ay, querido. Hijo mío. Mi amor. Mehmet. Ernesto. Mehmet. ¿Qué estás haciendo aquí?